Que estemos aquí, militantes y simpatizantes, en un día para los veracruzanos de lujo. Nuestra precandidata a la presidencia de México nos hizo el honor de abrir su precampaña aquí en Veracruz. En la mañana en Boca del Río y hoy en Medellín. Porque sabe del amor que le tenemos, sabe del cariño que le tenemos, pero ella también quiere mucho a Veracruz. Sabe de la importancia de Veracruz y hoy nos honró con abrir la precampana en nuestro hermoso estado y amor con amor se paga. Lo que estamos haciendo como coordinadora de los comités es conformar y ordenar y organizarnos en todo Veracruz. Para tener 12.500 comités en todos los municipios para que el día que se llegue el tema electoral nosotros estemos organizados. Si bien como dijo el compañero Gerardo, que ya hoy, porque el INME por aquí anda, puede decir que estamos en la precampaña en Veracruz. Todavía las cuestiones locales llevan tiempo, pero estamos en nuestra libertad de organización porque eso es lo que sabemos hacer. Porque así se conformó nuestro movimiento transformador y hoy que estamos aquí, una de las cosas es señalar por qué nuestro movimiento eligió y eligió bien a Claudia Sheinbaum. Una mujer trabajadora, una mujer comprometida, una mujer preparada, una mujer que sabe conducir y administrar un país y una gran ciudad como lo hizo en Ciudad de México. Pero sobre todo, una mujer humanista y con sentido y responsabilidad social, que eso es lo que pide nuestro movimiento. Por eso vamos a tener una presidenta de lujo y los veracruzanos vamos a ir de la mano con ella. No nos queda la menor duda, estamos muy contentos aquí en Medellín, uno de los municipios y de los distritos emblemáticos de la cabecera o de la zona urbana de lo que es Veracruz, Boca del Río y Medellín. Esta gente, nuestra gente, los que trabajamos aquí, los que vivimos aquí, tenemos el corazón en la izquierda, pero tenemos el cerebro bien puesto, porque sabemos qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¡Exactamente! ¡Yo no lo puedo decir ustedes sí todavía! Entonces, estamos trabajando en esta... ¡Presidenza! 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 recovery! Hoy, en esta alianza que hemos conformado en nuestro movimiento Morena-PT-Partido Verde, vamos a trabajar a ras de suelo, barrio por barrio, casa por casa, porque es lo que sabemos hacer. Y eso es para continuar con la cuarta transformación. Y la cuarta transformación la vivimos de hace cinco años ahora. Y en esos cinco años hemos visto proyectos, hemos visto programas sociales, hemos visto el cambio en la vida de los mexicanos. Y por eso vamos a continuar y vamos a continuar con nuestra amiga, que es profesional, honesta y resultados, nuestra amiga Claudia Sheinbaum Pardo. No me resta más, más que darle la bienvenida y decirle que aquí, en el corazón del Golfo de México, aquí en este estado se te quiere mucho, que en este estado estamos listos para lo que venga y decirles a todos que por amor a México, por amor a Veracruz, vamos a estar todos trabajando. ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva México! ¡Que viva Claudia! ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva Veracruz! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Gracias!